Desde hace 25 años he centrado mi actividad investigadora al modelado computacional del comportamiento humano utilizando técnicas de inteligencia artificial. Hoy contamos con cantidades masivas de datos que podemos utilizar para entrenar algoritmos de inteligencia artificial que permiten a investigadores, a empresas, a gobiernos y a otros actores del sector público abordar problemas complejos. Sin embargo, hoy más que nunca siento preocupación por el impacto que esa tecnología está teniendo en nuestras vidas. Porque el impacto de la inteligencia artificial no estará necesariamente distribuido homogéneamente o justamente en la sociedad y por eso creo que es muy importante desarrollar también una estrategia estatal que nos permita garantizar que efectivamente el impacto va a ser positivo en todos los sectores de la sociedad. Cataluña ha sido pionera y sí que ha publicado la estrategia catalana. Se llama Catalonia.ai y les invito a todos que la lean en la página de web y fue publicada en julio de este año. Destaca por su alineamiento con la visión europea, por la ambición para convertir a Cataluña en un polo de inteligencia artificial y por su foco para desarrollar una inteligencia artificial que esté basada en las personas, por y para las personas. Creo que tenemos una gran oportunidad no solamente de aumentar nuestro crecimiento empresarial y económico, sino sobre todo de mejorar la calidad de vida de todas las personas y de nuestro planeta. Muchas gracias y feliz curso 2019-2020. La qualitat en universitats i recerca es tan prioritaria com qualsevol servei general a la sociedad. Catalunya podria ser un gran país en ciència i cultura. Ho tenim a l'abast. He sentit dir que ja hi posem massa recursos. Doncs no, ni posem massa pocs. I no obrim prou les portes i finestres a l'espai de llibertat i d'expressivitat que tenim al davant. Us agraeixo a tots la vostra presència i la vostra atenció i animo alhora a tots els companys de feina, de dintre i de fora, a intentar ser feliços un curs més amb aquest treball preciós que tenim entre mans. Moltes gràcies. El 44% dels estudiants catalans estudien en universitats classificades a tots els rànquings entre els millors, del top 100 d'Europa, fet que ens converteix en un dels països amb una major socialització de la qualitat i, per tant, de les oportunitats, atès que totes aquestes millors universitats són públiques. Encara la darrera felicitació, professorats i els equips que avui heu estat distingits amb els Premis Vicenç Vives i la nova distinció en Carnes, Anaú, Jair, que representa aquesta dedicació continuada per a la innovació i la qualitat docent, queda inaugurat formalment al curs 2019-2020. Moltes gràcies. Gràcies.